Tres. Vale. Un poco de silencio. Hacerlo ya por la abritura. Tres la mesa, Javi. No, si tú no estás de pronto, no estás pronto. Tres la mesa. 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 Vamos Guille, vamos. Vale, vale. Oye, vais a hacer alguna cosa más. Venga, ponte. Tres la mesa. No sé, con molde. Yo puedo hacer algo. Me da la vuelta así. Tres la mesa. 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 Juego 2017. ¡Qué bonito! ¿A que suena bien lo de juegos 2017? ¿Vais a hacer algo más o ya? Vale.